Dicho esto, yo creo que podemos pasar ya a una de las noticias más relevantes de esta semana que no sé si te has leído o no Sí, claro, yo me lo he leído todo, Antonio No, no, pero honestamente porque básicamente creo que podemos plantearlo de una forma de Oye, Jaume, ¿tú qué precio crees que van a tener los Pixel 6 y 6 Pro? Pues según la noticia, la cual me he leído en 2,3 segundos Creo que ponía algo así como 649 dólares Al menos en el Pixel 6, creo Correcto, euros Ah, euros ya Es que a mí me parecen demasiado optimistas Bueno, aparte de confirmar o de apuntar a que el 19 de octubre veremos estos nuevos teléfonos de Google Comentan que el precio de partida para el Pixel 6 va a ser 649 euros Vale Y para la versión Pro, 899 euros Nada mal, ¿eh? Demasiado bien, te diría yo Demasiado bien, pero bueno, bienvenido O sea, hombre, encajaría Mira, Antonio, encajaría desde la perspectiva de Encajaría con la noticia de que el procesador no es tan gama alta como nos pensábamos Sino que es un procesador obviamente top En este caso, este nuevo procesador Pero que no es lo más flagship del mercado Entonces por ahí se podrían haber ahorrado unos euretes Y encajaría también con la estrategia de Google De vamos a hacer algo disruptor, diferente Y vamos a romper con las políticas que teníamos Procesador nuevo, diseño nuevo, política de precios nuevo O sea, un posicionamiento radicalmente distinto a lo que estaban haciendo hasta ahora con la gama Pixel Con lo cual a mí, obviamente, ojalá sea así También me parece que son demasiado buenas noticias Pero yo confío porque bueno, encajaría un poco en esta estrategia Bueno, la verdad que es cierto que es sorprendente Y por lo menos a mí me resulta extraño Pero también es plausible, ¿no? Porque por ponerlo en perspectiva Se habla de que en su momento, por ejemplo El Pixel 5, si no recuerdo mal Salió por 629 euros Entonces, este Pixel 6 Estaría 20 euros por encima A nivel de posicionamiento Luego, por otro lado, tomando como referencia el Pixel 4 XL También salió a un precio de 899 euros Algo que dentro de lo que es el mercado actual Hombre, yo creo que sí, tiene un precio elevado Pero parece más que razonable Y que creo que puede hacer que sea una de las grandes alternativas Y de las grandes sorpresas para este año 2021 Porque entre el chip Tensor Android 12 y demás Parece ser que es un teléfono que va a ser muy, pero que muy prometedor Sí, habrá que ver luego también versiones de memoria Igual hacer una versión de memoria Yo qué sé, de 128 con solo 6 GB de RAM Y esa es la que va a ser 649 Pero igual la que te acabas comprando De 8 GB de RAM con 256 Pues ya se va un poquito más alto Ahí también a veces juegan un poco con eso Porque algunas marcas Pues ya directamente la versión más básica Pues ya tiene más almacenamiento Más RAM Y otros fabricantes pues te dan más opciones Para poder abaratar un poco el precio Como por ejemplo los iPhone con los 128 GB Para poder tirarlo un pelín más para abajo Pero bueno, yo, a mí me parecen buenas noticias Me parece buena pinta Creo que la nueva estrategia de Google Es interesante porque rompe con lo que estaba haciendo últimamente Que creo que no lo da el camino a seguir A mí el diseño me gusta mucho Hay gente que dice que es feo A mí honestamente me parece precioso, la verdad Y creo que lo puede petar Yo estoy muy ilusionado, de verdad, con ganas A ver, fue contigo yo creo Cuando hiciste la comparación de que Google le querías como a un hijo tonto ¿Puede ser? No recuerdo haber dicho esto Pero sí, es un poco así O sea, es del rollo Amor incondicional hay O sea, al final Google es parte de nuestras vidas Sin Google este proyecto no sería posible Sin Google no existiría Android Sin Google no habrían La mayoría de los servicios que usamos En nuestro teléfono móvil Es imposible no querer a Google Pero cuando tú quieres mucho a alguien Y te decepciona Te duele Cuando a ti alguien no te importa Pues si te decepciona Te he matado ¿Qué más me da? Pero cuando tú quieres a alguien Y te decepciona Te duele en el alma Entonces eres más crítico Bueno, menos mal La última vez lo recuerdo Que se complicó mucho más esta analogía Y acabó con violencia No, si el niño tal Sí, sí, sí Lo recuerdo mucho más De pegar, violencia Rollo Tesla Bot O sea, todo Todo muy bizarro fue en ese momento Bueno, habrá que esperar Al día 19 de octubre Que realmente es que no queda tanto Quedan tres semanas Si no me equivoco Sí, sí, sí Y en ese evento En el que presuntamente Se presentarán los Pixel 6 Esperemos que nos confirmen Precios, disponibilidad Y también A ver si hay alguna sorpresa Como los Pixel Watch Que oye Han quedado un poco ahí En el olvido Todo hay que decirlo Eso es verdad